Hay que tener memoria y de esa memoria está de donde venimos. Y además de donde venimos, también está el mirar todo. No solamente mirar lo que tenemos delante nuestro, ¿no? Mirar, miremos todo lo que nos ha pasado. El cambio del año pasado fue muy importante, eso no hay uno. Pero se vio potenciado por algo que pasó a principios de año y que de alguna manera benefició a muchísimos de ustedes, pero también perjudicó a muchos otros. En realidad nos beneficiamos, o se beneficiaron, de la desgracia de algunos que salieron muy perjudicados. Y eso no nos podemos olvidar, porque si no nos va a hacer equivocar. Es decir, no pretendan que lo que les pasó a ustedes en general en los tres primeros meses, que van del marzo a junio, esa era la nueva realidad. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver la inundación. Eso fue un milagro, entre comillas, consecuencia de la desgracia que sufrieron muchos productores de norte y se inundaron. Si esa inundación no hubiese ocurrido, la bonanza de esos primeros meses, tanto como se dio, no se hubiese dado. Fíjense ustedes, miren, el precio del maíz en la Argentina, en esos tres meses, del primero de marzo al 30 de junio, subió un 48%, mientras que en Chicago subió el 1%. Estábamos los dos iguales, ven, 138 y 135. Chicago fue a 140, nosotros nos dimos más de 200. ¿Es normal eso? No, absolutamente no. Eso era una cosa, como decimos, antinatural, que era consecuencia de que se demoró la cosecha y de que, después lo vamos a ver cuando veamos el maíz, hubo mucha venta del entusiasmo de vender maíz de parte de los exportadores y después, con la demora en la cosecha, tuvieron que salir desesperados a buscar maíz. Pero eso también nos muestra que el impacto que puede tener la Argentina en el mercado mundial de maíz es nulo. Fíjense que Chicago nos miraba a nosotros y ni se preocupaba, no pasaba nada. En cambio, en soja, cuando Argentina empieza a ver que va a perder su cosecha y también va, no a perderla, sino a bajarla, y parte también empieza a perder Brasil y parte también empieza a perder Uruguay y Paraguay, si es el hemisferio sur, ahí sí la reacción del mercado internacional es muy fuerte porque entre los tres países finalmente perdieron 10 millones de toneladas entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y eso motivó que Chicago subió el 38% y por supuesto también subió la Argentina. Pero esa realidad de esos tres meses cambia cuando ya está asumida por el mercado y el mercado empieza a ver cómo sigue la historia y la historia empieza a seguir después con lo que pasa en Estados Unidos y después seguirá con lo que pasa en Brasil. Y en ese cómo sigue la historia el precio del maíz en Chicago se cae el 4%, en la Argentina se cayó un 20%, es decir, poco a poco vamos retornando a estos niveles de Chicago y la soja por supuesto también tiene perdidas importantes, insisto, a partir del nuevo panorama que se genera ya para la nueva cosecha la 2015-2016 ya no la mira nadie todo está mirando la 2016-2016 ¡Gracias!